El ejército macedonio en esta época era bien distinto al que Alejandro Magno dirigió para conquistar el mundo conocido. Las continuas guerras y la migración a Asia y Egipto habían dismado la población, en especial al cuerpo de caballería, que ahora solo representaba el 5 o el 10% del total de la fuerza, cuando había sido un 20% el siglo anterior. Así pues, el papel de la infantería fue creciente. Muchos autores apuntan que por ello se quiso potenciar el choque frontal de la falange, aumentando el número de filas, llegando a 16 o incluso 32, frente a las 8 o 10 que habían sido habituales, así como la longitud de la zariza, sin dar de lado al motivo de la escasa caballería, cuyo papel ahora era un poco más que el de reconocimiento, patrullaje y persecución. Es importante añadir dos nuevos factores. Por un lado, estaría el intento de adquirir ventaja por parte de los generales frente a ejércitos cualitativamente muy parecidos. Por otro, un descenso en la calidad de las tropas. Cada vez más se tuvo que ir llamando a jóvenes y ancianos para contemplar una fuerza cuantitativamente capaz, que unido a una relajación del entrenamiento daba como consecuencia que la moral en la tropa fuera poco más que dudosa, lo cual se paliaba aumentando el número de filas. Efectivamente, la eficacia frontal de los falangistas aumentó, pero a costa de perder una gran flexibilidad, algo importante en cualquier batalla y que se convertía en crucial cuando ésta se daba en un terreno abrupto.